buenas tardes desde texas public radio yo soy pablo de la rosa con las noticias de todo el estado de texas gracias por acompañarnos en las cárceles de texas alrededor de 100 mil presos viven sin aire acondicionado enfrentándose a las recientes olas de calor extremas registros diarios de temperaturas interiores muestran que algunas de estas prisiones estatales alcanzan los 206 grados fahrenheit con algunos expertos estimando hasta 115 grados adentro usando métodos de evaluación que ellos consideran más precisos un estudio de 2022 encontró que 271 muertes de prisioneros en texas entre 2001 y 2019 podrían haberse atribuido a días de calor extremo donaldaco un ex recluso le texas public radio que las condiciones son insoportables y las comparó con estar parado sobre una parrilla o un asador todo el día a pesar de que el departamento de justicia criminal de texas ha aumentado el número de camas con acceso a aire acondicionado los reclusos sostienen que no son suficientes la legislación para introducir aire acondicionado en las prisiones estatales ha fracasado repetidamente aunque siempre existe la posibilidad de que se resucite una sesión especial de congreso estatal uno de los mayores proveedores europeos de píldoras abortivas a nivel internacional ha comenzado a enviar miles de dosis a los eeuu en el último mes carla gonzález de texas public radio informa que esto incluye a texas donde el acceso a este medicamento está actualmente restringido gracias a las leyes de protección de la telemedicina promulgadas durante el último año los médicos en nueva york massachusetts washington vermont y colorado han podido recetar y enviar legalmente píldoras para abortar a cualquier estado de los eeuu recientemente aid access un grupo de médicos y activistas de la salud reproductiva de las mujeres con sede en europa ha comenzado a permitir que sus miembros en los eeuu envíen medicamentos directamente a los clientes esto significa que los pacientes que antes tenían que esperar semanas para los envíos desde europa ahora tienen una opción más rápida aid access ya ha entregado 3 mil 500 dosis a estados donde la píldora abortiva está restringida o es ilegal en el último mes según el washington post soy carla gonzález informando aid access ha visto un aumento en la demanda de pastillas abortivas desde el fallo de la corte suprema en junio de 2022 que anuló roe versus wade la decisión legal que protegía en el pasado el derecho al aborto en el país la administración de biden está intensificando los esfuerzos para detener el flujo de armas hacia méxico que ocurre a través de la frontera ken salazar embajador de eeuu en méxico mencionó que alrededor del 70 por ciento de las armas en méxico provienen de eeuu como respuesta a este problema se están utilizando nuevas herramientas proporcionadas por la legislación conocida como el acta bipartidista de comunidades seguras aprobada hace un año que clasifica este tipo de tráfico como un delito más grave fred malinowski agente especial de la atf informó que la confiscación de armas en tránsito a méxico ha aumentado un 111 por ciento en los últimos nueve meses el departamento de justicia de eeuu ha acusado a 140 individuos por tráfico de armas desde que se promulgó la mencionada ley salazar afirmó que se podría hacer más para fortalecer los controles fronterizos si el congreso promulgará una reforma migratoria integral algo que se ha intentado y no ha logrado desde la administración de george w bush en 2001 presentar historias méxico americanas es el objetivo del museo méxico americano de texas que se fundó hace poco más de un año pero aún no tiene una sede permanente el museo organizó su primera exposición emergente en diciembre una presentación temporal de historias sobre la tradición méxico americana de hacer tamales durante la navidad ahora el grupo está buscando financiamiento de la ciudad de dallas para construir un hogar permanente gustavo hinojosa presidente del museo dijo que no hay ningún lugar en texas donde uno puede ir y experimentar todas las diversas historias a lo largo del estado y desde los pueblos indígenas de la época pretejana hasta el presente ahora los miembros de la junta del museo planean acercarse con comunidades en diferentes regiones de texas para que ellas escriban sus propias historias para el museo propuesto esto ha sido tp noticias al día nos vemos mañana viernes con más reportajes de todo el estado siga nuestro canal en youtube o facebook para no perderse ninguna historia desde el valle del río grande para texas public radio yo soy pablo de la rosa como empresarios es difícil tener una guía para iniciar o mantener un negocio texas emergiendo fuerte es un podcast para dueños de medianos y pequeños negocios escúchelo gratis en su plataforma de podcast favorita traído por texas mutual insurance company